Nacer de nuevo me hizo fuerte, tanto bien me hizo conocerte Mi vida tiene sentido, desde que llegaste, desde que estás conmigo Soy embajador y a Cristo represento, a lo necesitado yo a Cristo les presento Soy predicador y llevo el alimento, a los corazones que en el mundo están sedientos Hijos de Dios somos, que predicamos, su palabra llevamos y no nos avergonzamos Hijos de Dios somos, y le exaltamos, su reino engrandecemos cuando almas ganamos Y les camino, verdad y vida, y una vida de verdad, nuestro camino a la salida Y esa salida nos da libertad, nos llena de su gracia y de su bondad Por eso les sirvo y cumplo su misión, él me ha encomendado a llevar salvación A los cautivos, a los perdidos, a los que se han desviado de plata de su redención Me mantengo firme y siempre estoy constante, en esa pasión por ganar a las almas errantes Llevo salvación, no condenación, consejos de Dios doy en conversación Y si me llaman loco es una bendición, y en la larga pues tienen razón Es locura combinada con devoción, que pretende dejarles a todo el San Cristo en su corazón Soy embajador y a Cristo represento, a los necesitados yo a Cristo les presento Soy predicador y llevo el alimento, a los corazones que en el mundo están sedientos Hijos de Dios somos, que predicamos, su palabra llevamos y no nos avergonzamos Hijos de Dios somos y le exaltamos, su reino engrandecemos cuando almas ganamos Vamos común, vamos a predicar Vamos a su obra, en una sola maniobra En un solo sentir su amor, vamos a compartir A los que están cansados de vivir sin ti, oh Dios Y no lo hago por recibir beneficio, ya me pagó en la cruz todo desde un principio Es agradecimiento por su sacrificio, y es por eso que amo su servicio Nada me detiene a cumplir con su misión, y si un día yo muero queda mi canción Por eso cada día trato de ser bendición, dar buen testimonio y ser de inspiración No soy de este mundo, nada más voy de paso, porque Cristo me enseñó a seguir sus pasos Para poder cumplir mi más grande anhelo, vivir con Él en el tercer cielo No soy de este mundo, nada más voy de paso, porque Cristo me enseñó a seguir sus pasos Para poder cumplir mi más grande anhelo, vivir con Él en el tercer cielo Soy embajador y a Cristo represento, a lo necesitado yo a Cristo les presento Soy predicador y llevo el alimento, a los corazones que en el mundo están sedientos Hijos de Dios somos, que predicamos, su palabra llevamos y no nos avergonzamos Hijos de Dios somos, y le exaltamos, su reino engrandecemos cuando almas ganamos Una vez más, Neftali, Neftali, Vipro Music Studio, Manedi Music Porque nos ha puesto por luz para las naciones, a fin de que llevemos su salvación hasta los confines de la tierra Para almas ganamos